Bueno, la obra se llama Naturalmente Rubia, realmente es un unipersonal. Hemos estado viajando el último año con Naturalmente Rubia. Yo estaba tan feliz. No, estábamos muy contentos con el resultado, con el apoyo de la gente. La gente lo disfrutaba mucho, pero bueno, así es la vida. Entonces, esta es la situación por la que estamos pasando. Y bueno, decidimos poner Naturalmente Rubia online. Es decir, en elteatroonline.com.co para que la gente pueda disfrutarla. Mi personaje realmente soy yo. Yo, bueno, claro que también hago otros personajes dentro de la obra. Pero la gente, las mujeres sobre todo, se identifican mucho porque nos ha pasado todo. Pongo temas que nos ha pasado a muchas mujeres, como el embarazo, como los partos, estar soltera después de mucho tiempo, que cuando lo dejan a uno. Bueno, mil cosas. Entonces, pero sí cuento mucho de mi vida. Y de una manera jocosa, ¿no? Las tragedias y las cosas que me han pasado. Entonces, también me pueden conocer un poquito de mí. Es como un 80%, no, digamos que un 70% de cosas que realmente me han pasado. Y 30% de cositas que no me han pasado, pero que le han pasado a muchas personas. Esta obra la hemos hecho Juan Ricardo y yo. Juan Ricardo Gómez, que es el director del Teatro Santa Fe en Bogotá. Y yo, él, pues, me ayuda a escribir esta obra. Nace porque realmente yo estaba en un show, yo estaba haciendo de jurada un show. Y la gente pensó que yo hacía shows. Entonces, decidimos hacer un personal. Realmente mi manager me obligó a Manuel Socorro Valencia. Fue la que me incitó a hacer esto. Entonces, nada. Esto fue lo que hicimos. Llamé a Juan Ricardo en un momento determinado y lo obligué, literal, a que me ayudara. Porque él me conoce muy bien. Somos muy amigos. Entonces, él sabía, él conoce muchas cosas de mí. Yo le mostré lo que tenía escrito, ¿cierto? Lo que yo había escrito. Y él me ayudó a escribirlo mucho mejor. Entonces, también se inventó muchas cosas que son muy buenas en la obra. Y la gente se ha divertido muchísimo. Entonces, decidimos pasarla por teatroonline.com.co para que la gente pueda acceder a ella y pueda divertirse desde sus casas en el momento que quiera, a la hora que quiera. Funciona simple. Es decir, la persona se mete en teatroonline.com.co y de ahí hay varias obras de teatro. Espero que miren la mía primero, ¿cierto? Después escogen las otras, pero primero vean la mía. Entonces, ahí está, por ejemplo, Naturalmente Rubia. Compran la boleta. No es muy costosa. Compran la boleta. Ellos les mandan un código. Y con ese código tú puedes ver la obra en cualquier momento, a la hora que tú quieras. O sea, si tú te demoras 10 días para verla, pues la ves. Si te quieres demorar un mes, también lo puedes hacer. El tiempo que tú quieras para verla a la hora que tú quieres. Entonces, nada. Yo simplemente aspiro a que la pasen bien, a que se diviertan y que se olviden un ratico de esta locura que estamos viviendo en este momento y la pasen bueno.